saludos cordiales a cualquier ser humano de la tierra o del universo que hace este vídeo por cualquier medio científico mientras estaba haciendo la reflexión anterior sobre la rivalidad que voy a conocer mañana me pasó por el frente una motora un hombre y cosas todo terreno y hacer muchísimo ruido con esa motora tengo entendido que se aprobó una ley que no sé cuando cuando para cuando efectiva en donde este tipo de vehículo no puede andar en este tipo de carretera mientras yo pago mal vete pago tablilla pago mi licencia conducir pago los derechos que tengo para correr para poder conducir en las carreteras de puerto rico esto hacen lo que les da la gana y no tienen licencia no pagan nada no no pagan ningún derecho de conducir sus vehículos en estos lugares y aparte del ruido que hacen o sea si tú uno padece del corazón o una persona padece de los nervios ese ruido afecta la calidad de vida de esas personas y yo entiendo que es egoísta yo pienso en mi diversión yo pienso en todo el ruido que puede hacer yo pienso en comerme los pares comerme las luces boas meterme dado lo que bancamos es posible no importa yo pagué tres mil cuatro mil cinco mil seis mil ocho mil dólares por mi todo terreno y yo lo que busco me daba ganas esta goba mi esposa estuvo pagando ocho años y la estamos y todavía no está corriendo aquí esta goba para tablilla para mal vete y yo no estoy con la concaera de que yo tengo que tengo yo tengo yo tengo ese derecho de conducir lo tengo porque lo he pagado pero ellos lo pagan y con estas muertes no han no han ocurrido por culpa de esos vehículos yo mismo no tengo cuatro de tres por el mes uno y estos muchachos hacen unas paromas que uno se asusta porque ya han ocurrido muertes esos vehículos son para montaña para trepar monte para meterse en caminos de tierra y los vehículos normales pasan donde los vehículos normales pues como se llaman nosotros conducimos por eso es que yo creo que uno de los de los pocos aciertos que ha tenido este gobierno porque realmente pues el gobierno de turco se ha hecho todo bien desde la avenida el lita nazario en ponce puerto rico con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias gracias